El Cavern Club en la ciudad de Liverpool mantiene vivo el legado del grupo de rock Los Beatles a más de 50 años de que se presentaron por última vez en 1963. La famosa banda tocó 292 veces en este club subterráneo. La historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr comenzó en esta ciudad que mantiene la nostalgia de la Beatlemania. Actualmente esta banda de músicos locales interpreta por la noche los éxitos del Cuarteto de Liverpool, mientras que público de todas las edades canta y baila el ritmo de éxitos mundiales como Penny Lane y Let It Be. Algunas de las letras de las canciones de los Beatles están inspiradas en sitios de esta ciudad, donde miles de turistas visitan Penny Lane, Strawberry Fields y las casas donde vivieron. Paul McCartney vivió en el número 20 de Fort Lynn Road, donde se dice que John y Paul escribieron cientos de canciones. No muy lejos, la casa donde John Lennon vivió con su tía Mimi luce una placa conmemorativa de color azul, que solo se otorga a personas famosas a 20 años de haber fallecido. Esta ciudad del norte de Inglaterra es testigo también de los orígenes humildes de Ringo Starr y George Harrison. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.